Es el municipio de Ocotlán, Jalisco. Aquí todavía, hace dos años, existían tres estaciones de bomberos. Hoy solo existe una y medio funciona. Una de las estaciones, la número 3, que ya está inhabilitada, fue construida en 2004. Así estuvo varios años hasta que llegó la presente administración. La razón prácticamente la desconocen. En este momento nos encontramos en la estación de bomberos número 3 del municipio de Ocotlán. Y a donde vamos a ingresar en este momento es en donde se supone era una cabina de radiocomunicación. Aquí llegaban las llamadas de emergencia de la ciudad, que requería algún tipo de servicio. Como vemos, está completamente abandonada. El olor es bastante fuerte. Al parecer aquí entran algunas personas a hacer sus necesidades o algún tipo de animal. El mueble que está aquí también está en muy malas condiciones, está roto. Y también algo muy curioso es este reconocimiento, que bueno, si bien lo recibió en algún momento el cuerpo de bomberos, pues hoy aquí está abandonado, al igual que todos estos muebles y algún tipo de equipo como botas y chaquetones. Hay personal. Ahí está un poco recortado el personal, pero sí hay personal para cubrir el servicio de la comunidad. Pero más sin embargo, no hay vehículos de emergencia. En el 2011 nosotros hicimos la denuncia que, por parte de nuestra organización sindical, que estaba el parque vehicular deteriorado en un 80%. Ahora, el día de hoy se encuentra deteriorado en un 100% porque el día de hoy no hay ni una sola motobomba ni pipa para cubrir las emergencias de aquí de la ciudad. Y la otra, la estación número 2, fundada en 2005, que prácticamente se encontraba ubicada en una zona importante, también dejó de dar servicio de un día a otro. Y curiosamente también en la actual administración. Que le apuestan muy poco a lo que viene siendo la protección civil y el servicio de emergencia. Aquí había alrededor de seis bomberos por turno, seis bomberos por turno trabajando, una jornada laboral de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. Siempre ha habido alguna carencia, pero dentro de lo que cabe se prestaba la atención adecuada a la ciudadanía. Esta es la estación que está del lado poniente y cubre partes importantes, como lo que viene siendo una carretera estatal, lo que viene siendo la autopista, la autopista de México-Guadalajara y una pista aérea de aterrizaje que tenemos aquí a escasos dos kilómetros. Por ello, Ocotlán, ante cualquier contingencia, debe solicitar ayuda al municipio de Jamay. Es curioso porque el municipio de Jamay cuenta con una cantidad de habitantes de 20 mil habitantes aproximadamente. Somos aproximadamente 100 mil habitantes. Entonces, un municipio más pequeño que se encuentra aquí a 12 minutos es el que está cubriendo las emergencias de un municipio más grande. Ahorita el Departamento de Bomberos no tiene vehículo, no tiene equipo. Ahorita la ciudadanía está vulnerable a cualquier contingencia. Ahorita no se mueve nada, pues no hay nada aquí en el Departamento de Bomberos de Ocotlán. En cuanto a los vehículos, pieza clave en la labor de estos héroes. Todos tienen fallas, solo uno, medio funciona. Había un aproximado de 10 motobombas y 4 ambulancias, una pipa y dos camionetas pick-up. Pero ahorita, al momento, el día de hoy, únicamente queda una ambulancia para el servicio de la ciudadanía. ¿Y qué decir de su equipo de protección personal? La mayoría llega a los 25 años de antigüedad. Pero todos estos equipos, todos estos amarillos, son equipos que antes de que llegaran estos negros, el personal que elabora aquí los tuvieron que comprar. Hay una norma que dice que todo equipo de bomberos no tiene que pasar de una antigüedad máxima de 10 años, sino está fuera de norma. Estos equipos yo creo que llevan alrededor de unos 25 años. Únicamente hay 10 equipos y esos 10 equipos se los rolan en los 3 turnos los 34 elementos. Para ellos, el trabajo se ha vuelto complicado. Sin el equipo necesario, la motivación suele desvanecerse. Es difícil y riesgoso. Se necesita mucha capacitación y vocación para poder realizar este servicio a la comunidad. Pero pues en estas condiciones, pues prácticamente sí es bastante difícil, pues porque, pues, no tenemos nada, pues. Por el momento solo la estación 1 de bomberos está en funcionamiento. Y eso es mucho decir. Pues iniciando este mes de marzo quedó inhabilitada al 100% cuando se prendió la instalación eléctrica de la única pipa que quedaba. Y sí, los bomberos no dejan de asistir. Sin embargo, si algo llegara a ocurrir, ¿qué pasaría con quien se encuentre en peligro? Con imágenes de Fernando Chávez, Verónica Guardado, Central Noticias.